Hola te enseñaré cómo teñir la funda del celular con papel crepe voy a utilizar la funda de mi celular papel crepe azul o del color que ustedes deseen voy a poner en una olla en el juego taza y media de agua te invito a suscribirte y a dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo vídeo coloque el papel crepe en el agua antes de hervir para que se mojara bien aquí vamos a mojar bien el papel ya empieza a calentar cuando ya está hirviendo le vamos a dejar cinco minutos más recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales instagram y facebook como creaciones ángel después de cinco minutos vamos a agregar la funda del celular la cual dejaremos ahí por diez minutos me encantaría que dieras dedito arriba y que compartas el vídeo lo estaremos moviendo para que se vaya a tiñendo por todo el lado de esta forma queda espero les guste nos vemos en el próximo vídeo bendiciones